Bueno, ese es el Mayal. Estamos en el cordón del Mayal, a 2.500 metros aproximadamente. Ese es el río Neuquén. Chosmalal se ve al fondo. Seguimos girando, el Curileubú. Ese es el Tromen, el falso Tromen, el cerro negro del Tromen. Guayle al fondo, derecho. El cerro negro. Justo en el medio. El palado está detrás. Y cerca de la antena esa, se ve el Domuyo. Ahí empieza el cordón montañoso de la Cordillera del Viento. Cerro Vallo, detrás de la antena. Seguimos, ahí ya estamos en dirección noroeste. A ver. A ver.